Hola muchachos, se hizo una publicación detallada de una infografía sobre el S-80 con todas sus características. Aquí en la pantalla lo pueden ver, este submarino. Lo interesante de esto no solamente ha estado ajena a cuestionamientos, sino que también ha estado en la palestra especialmente en España. La Armada Española había publicado un especial respecto a una entrevista y reportaje y artículo que había leído yo sobre este bicho que prontamente va a ser el submarino de ataque no nuclear más poderoso del mundo. La característica de este submarino, el S-80, que tiene un desplazamiento en inmersión de 3.000 toneladas, es decir, 2.965 toneladas, tiene una olora de 81 metros, diámetro de casco resistente de 7.3 metros, su velocidad en superficie será de 10 nudos y de inmersión 19. En su interior alberga 180 sistemas y 60 kilómetros de cable. Si miramos la infografía, tiene motores diésel, acá en la pantalla, tiene un sistema que permite al S-80 permanecer mucho más tiempo bajo el agua, tiene motores eléctricos, o sea, funciona con dos tipos de motores, eléctrico y motores diésel. La dotación de este submarino está compuesto por 32 marinos y tiene una capacidad para acoger a otros 8 efectivos para operaciones, por ejemplo, fuerzas especiales. Aquí podemos ver, tiene un sonar cilíndrico, la parte frontal, la parte de adelante del submarino, principalmente acústico, pasivo, que opera en la inmersión. Además, se le puede aplicar de cierta forma armas, un sistema que incluye 6 tubos de lanzatorpedos y capacidad para embarcar 18 armas y misiles, torpedos y minas. Aquí podemos ver este bichito. Lo otro que tiene interesante, tiene baterías, mientras el sistema A y P está activo, elimina la necesidad que la nave encienda a cota de snorkel para recargar baterías. Este es un bicho nuevo que, la verdad, la cosa lo ha intentado, en resumidas cuentas, posicionar como uno de los submarinos más modernos y con mayores capacidades. ¿Por qué le digo de ese concepto? Porque tiene 6 tubos de lanzatorpedos, capacidad para embarcar 18 armas o misiles y torpedos y minas. Esto lo hace bastante interesante frente a un submarino no nuclear. Eso para que sepan o tengan en cuenta. Pero esto no ha estado ajeno de dudas, cuestionamientos, especialmente por el sobrevalor que tiene este bicho. Sino que también por la empresa Navantía de ese país, que de cierta forma cuestiona si es tan cierto que va a ser tan poderoso como se dice ser. Este bicho que ustedes están viendo en la pantalla con esta ficha técnica, la idea es un poco conocer esta propuesta. Porque esta propuesta es importante por dos razones. La primera, si lo enfocamos conceptualmente para América Latina, en este caso específicamente para Chile, Chile debe reemplazar también los submarinos 209, que son los más antiguos de aquí al 2030. ¿Podría ser una propuesta el S-80? Podría ser una propuesta en ese concepto. Pero les vuelvo a repetir, el S-80 no ha sido ajena a ciertas confrontaciones o ciertos problemas que tiene dentro de ese país. Es básicamente un tema económico. Lo otro es que el submarino S-80, aunque ha dado trabajo a 6.000 personas, va a aportar, anoten muy bien, al país 250 millones de euros a la economía española. Con este tipo de submarino, se supone que también España va a entrar a un mercado de cierta forma global. Las últimas noticias que se han dado respecto a esto, será que Navantía los tendría listos, listos, para ser 100% operativos. Sería el año 2021, si no mal recuerdo, o a finales del año 2000, a principios del año 2022. A más tardar el 2023, sería la entrega oficial. Recordemos que primero lo que hay son pruebas, lo que se conoce como pruebas de mar, pruebas... Aunque el submarino se puede entregar este año o el próximo año, el 2023 debería estar 100% operativo. El programa del S-80, es un programa de la empresa Navantía, que es española, tiene el objetivo de que este submarino sea un submarino convencional no nuclear, con capacidades de lanzar incluso misiles, por ejemplo, Tomahawk. Tener la capacidad de ser uno de los submarinos más silenciosos no nuclear a nivel mundial, y tener mayores capacidades también de desafíos y también de guerra electrónica, alta tecnología y también altos radares de gran capacidad. Vamos a ver qué pasa con esto. Es un proyecto de que viene hace bastante tiempo, incluso tengo un PDF que tiene, si no mal recuerdo, 1500 páginas, que sale todas las especificaciones técnicas de este bicho. Quiero darle la gracia porque eso me lo mandó un chico de España, de lo que salió publicado en un portal español, de las características que tenía este bicho cuando se estaba empezando el proyecto en Navantía. Y incluso ahí salen las mediciones tipo misiles, tipo de capacidad, tipo de normativas, o sea, conceptos, ingresos, bueno, todas las cosas que uno tiene en cuenta. Uno de los problemas que frenó al principio fue el concepto de que se empezó a probar el S80, tenía un problema de peso que era demasiado grande en diámetros. Lo que llevó de cierta forma dentro de eso a replantearse algunas cosas interesantes y ahí empezó a haber un problema dentro del país de España, que el costo de este submarino había subido mucho en comparación a lo que originalmente estaba previsto. Incluso Navantía sería el, es un submarino 100% español, para que sepan. Incluso algunos analistas como Isaac Peral, la potencial, la independencia estratégica del país, proyecta una proyección internacional de la industria española. La idea es que este submarino también pueda ser comercializado exteriormente, como también interiormente, es decir, a la Armada Española. Vamos a ver qué pasa con este bicho, vamos a ver si promete lo que promete, si es tan así, si va a ser tan importante, ellos por lo menos lo que postulan de cierta forma que este producto puede ser exportable a otros países. Y aquí entra Chile, conceptualmente, si lo miramos, ¿por qué? Porque Chile, recordemos que ya compró la línea Scorpene, que tiene la misma definición como submarino franco español. También hay una relación ahí, ahí podemos verlo, incluso son bastante grandes. La verdad, las cosas, miren, los motores van en la parte trasera, tienen un centro de mando o un control de mando que va acá en la parte superior y puede lanzar misiles bajo el agua. Creo que es una capacidad fundamental respecto a eso y también fundamental en el contexto de que este bicho nace como una propuesta para ese país. 2021 debería estar ya haciendo sus primeras pruebas, 2022 sería una entrega definitiva a la Armada y, bueno, más tardar. Por eso va a depender básicamente o conceptualmente qué pase con el COVID-19, que podría retrasar el proceso. Pero este bicho 2023 debería estar 100% operativo para la Armada Española. Como le dije anteriormente, por ejemplo, le voy a colgar el caso de los submarinos Cláser Corpene que está construyendo Brasil. Tienen primero todo un proceso de pruebas de mar, pruebas de casco, pruebas de hundimiento, pruebas de capacidad de reflotación. O sea, hay muchas pruebas previas antes de hacer una entrega oficial. Este tipo de submarinos, que normalmente son submarinos muy modernos, por qué no decirlo, de alta tecnología y también uno de los submarinos más poderosos en ese concepto. El valor de este submarino, vamos a ver cuánto va a costar. Según lo que salió publicado en euros, esto fue publicado por una certificación en el año 2020, el buque aproximadamente esta unidad. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque va a depender de varios factores. Va a depender de lo que se le quiere agregar, de lo que puede llevar o se le quiere incluir. Tendría un valor aproximadamente de 4.000 millones de euros. Sería el país productor, sería la empresa española, que sería una clase de submarino, que incluso se espera que el año 2026 y el 2027 tengan de cierta forma mayores submarinos de esta misma generación. Vamos a ver qué pasa, hay que mirarlo de lejos, estar atento a los procesos que tiene este submarino, ya que, bueno, el programa no es barato, son 4 millones de euros. Vamos a ver qué pasa, hay que mirarlo atento, a ver cómo funciona, si es tan bueno como se dice, cuáles son las capacidades que va a tener, si es lo que, recordemos que Chile cuando mandó a hacer la línea Scorpene, era uno de los primeros países a nivel mundial que adquiría este tipo de material, por lo tanto, era totalmente nuevo. Hay que estar atento, tan simple como eso, porque nos puede tocar el día de mañana empezar a ver eso, este tipo de bichos, porque la idea de ellos es también producirlos a nivel global. Y como les dije yo anteriormente, el tema de la submarinos de 80, ahí está el cuestionamiento que se le hace a la empresa Navantía, ha sido que ha multiplicado 5 veces el precio que originalmente se había dado el 1 de abril de 2017. Incluso hay el economista.es, hay un artículo bastante detallado de cómo ha subido el monto en los últimos años. Y eso, entre ellos está el retraso, están los proyectos no cumplidos, entregas no cumplidas, bueno, hay todo una... y por eso no ha estado ajeno a cuestionamiento. Por lo menos el economista.es deja bastante claro los temas de retraso. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa Española adquirió en el 2004, y ese cuadro submarino en precio inicial de 1.755 millones, a lo cual a la fecha de la entrega del primero de ellos se fijó en el 2011, 13 años después, solo el costo del primer S80 asciende a 2.135 millones de euros, y a la fecha de entrega prevista de la misma para el año 2021, todavía no hay monto final. Eso lo hizo por lo menos el economista. O sea, este bicho cuesta aproximadamente, debe estar entre los 2.800 a 3.000 millones de euros. Saquen la cuenta ustedes. Se supone que este proyecto en los bastilleros debería estar en el 2023, 2026 y 2028. Sería por lo menos la entrega estipulada, según el periódico El Economista. Vamos a ver qué pasa. Así que chicos, hay que estar atentos con este bicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!